Hola, seguidores de Arroba Los Campeones FM, Arroba Alex Gómez Prensa, estamos cerrando este fin de semana con mucho deporte, mucho fútbol, hemos tenido actividad de la liga masculina, la gran final del torneo de ascenso hoy, en el que en el juego de ida en Palmira, Orso Marzo empató con Llaneros, jugarán la vuelta el próximo miércoles, y también la liga femenina que ha empezado en sus cuadrangulares semifinales, acaba de terminar el juego de América en Bogotá, muy buen resultado para América. Ha ganado 1 por 0 con un golazo de Paula Escobar en el primer tiempo, una definición extraordinaria, y con eso le bastó al América, mostró oficio en el segundo tiempo, por ahí pasó un lapso, un mal momento en el segundo tiempo porque Millonario reaccionó, pero finalmente le dio buen manejo al equipo de Escarlata y empieza ganando en la liga femenina. Ya cumplida la primera fecha en este cuadrangular, el B, América es líder con 3 puntos, el Deportivo Cari que le ganó a Llaneros ayer es segundo con 3 puntos, pero la ventaja Deportivo de Latinoamérica que terminó segundo en el todos contra todos, tercero es Millonarios sin puntos, y cuarto es Llaneros sin puntos. En la próxima fecha juegan el jueves en Villavicencio a las 2 de la tarde, Llaneros y Millonarios, y en el estadio Rivera Escobar de Palmira, América y Deportivo Cali el jueves 4 de la tarde, Clásico, Vallecaucano, llegan los 2 con 3 puntos a definir el liderato en esta segunda fecha. Bien América, bien América, con jugadoras importantes, destacadas, con jugadoras de experiencia también que aportan Jessica Caro, Carolina Pineda, hoy jugando como central al lado de Tatiana Castañeda que es otra muy buena jugadora ya de experiencia, con Basanta por la izquierda, con Caro Arias otra experimentada por derecha, por supuesto Natalia atrás, Natalia Giraldo Larquera, luego puso el profe a Jessica Caro como volante central, con dos interiores, Mariana Zamorano por derecha y María Fernanda Gubelo que juega muy bien por el carril interior izquierdo, dos extremas, y Cela Robledo por derecha, por izquierda o en Divonilla, y en punta Pablo Escobar, luego movió el equipo, hubo un cambio ahí que llamó la atención cuando sacó a Carolina Pineda, estaba ganando el partido en el segundo tiempo, y puso a Gaby Rodríguez, retrocedió a Jessica Caro y se dio un poco ahí el medio campo y Millonarios aprovechó, luego ya entra Laura Orozco a jugar como central, vuelve Jessica Caro a la mitad, y ahí equilibró el partido, ingresó Ingrid Vidal también, bueno, ahí tiene el América su primer resultado, es uno de los favoritos para pasar en este cuadrangular, que reiteremos tiene al Cali, a Millonarios y a Llaneros, en el otro cuadrangular, sorpresa en la primera fecha, en Alianza, Valledupar que juega en Jumbo, que es dirigido por Fatma Siri, le ganó en Medellín, es líder con tres puntos, mientras que Nacional y Santa Fe tienen uno producto del empate en Bogotá, en el Estadio Metropolitano del Techo. Liga Femenina también la tenemos en los Campeones FM, los invitamos mañana a escucharnos de 1 a 2.55 y a seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos como arroba loscampeonesfm, canal de YouTube, Facebook, Instagram, X y TikTok. Una feliz noche y una muy feliz semana para todos, no sin antes desearles a todos los padres que nos siguen, que la hayan pasado bien, un feliz día, muchas bendiciones.